Ricardo Monreal, senador de Movimiento Regeneración Nacional, Morena, recibió de nueva cuenta a algunos jóvenes en el Senado de la República para que conozcan parte de las actividades que realizan los legisladores en la Cámara Alta. Por medio de Twitter, Monreal publicó un video donde aparece acompañado de los estudiantes de diversas entidades del país y escribió, Hoy recibimos a visitantes de Guerrero, Oaxaca, Estado de México y de la Ciudad de México. Estamos trabajando por un arroba senado mexicano abierto y cercano a la población. Te espero en la siguiente visita. Hoy recibimos a visitantes de Guerrero, Oaxaca, Estado de México y de la Ciudad de México. Estamos trabajando por un arroba senado mexicano abierto y cercano a la población. Te espero en la siguiente visita. pic.twitter.com barra wasbo eulp, Ricardo Monreal a arroba Ricardo Monreal a october 11, 2018 Esta apertura del senador Monreal permite que los estudiantes que están interesados en la política del país puedan tener un acercamiento con los legisladores en funciones para que aprecien su trabajo legislativo. Esta semana, Monreal visitó su alma mater, la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, para participar en una conferencia durante el primer Congreso Internacional de Derecho Penal, donde pudo dialogar con alumnos de esa institución. Cabe destacar que el día de ayer Monreal confirmó que, como parte del Plan de Austeridad, impulsado por Andrés Manuel López Obrador, 2.000 asesores fueron dados de baja del Senado de la República. Ricardo Monreal tiene constante actividad por medio de redes sociales, donde informa a los ciudadanos acerca de las acciones que lleva a cabo, así como de las diversas iniciativas que se presentan en la Cámara Alta. Con información de Twitter, la jornada y el heraldo foto, tomadas a la página de Twitter de arroba Ricardo Monreal, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.